El proyecto que estás puesto en Ilustradas, que es la medicina y sus metáforas, surgió una vez más como toda la obra que hago, que es bastante personal y normalmente surge porque tengo la necesidad de entender algo que hay en mi entorno que no me está cuadrando y que mediante la creatividad y el proceso creativo intentó ordenar. En este caso, la verdad es que además fue una exposición que no era premeditada, que surgió realmente por intentar entender algo en concreto que me estaba superando, en este caso era la enfermedad de mi madre, que le diagnosticaron un cáncer y nos vimos rodeados de mucha información que no entendíamos, muchísimas cajas de medicación que había que consumir y mi forma de ordenar toda esa enfermedad y de superarla en algún modo fue con un proceso creativo en el que cogí todas las medicinas de mi madre, las ordené y justo me estaba leyendo Susan Sontag, que para mí fue un gran referente en esta exposición y se ha convertido en un referente ya habitual en mi vida. Hice yo también mi propia metáfora para entender la enfermedad de mi madre y llevarla a lo mejor posible. En este caso, la metáfora la hice con las aves. Decidí plasmar aves en el interior de cajas de fármacos, no en el interior de las cajas de fármacos de mi madre. Salí un poco de ese proceso y lo que hice fue coger 122 fármacos de 122 personas diferentes que habían tenido que consumir todas esas medicinas para superar una enfermedad. El proceso no fue fácil porque me di cuenta de incluso amigos que me iban dando cajas de medicina de sus casas y a veces descubría que sus padres o madres o hermanos tenían alguna enfermedad que ni yo conocía. Y era algo como muy íntimo. Entonces, bueno, el proceso fue difícil a nivel personal, súper difícil, pero muy bonito. Las aves es el animal elegido porque es el único animal que tiene conexión con el cielo y la tierra y es el animal que está dotado en un sentido de libertad. Hubo alguien, no me acuerdo quién, que dijo que definió la exposición con una frase que me pareció perfecta, que era el paciente como animal cautivo y el ave como su metáfora. Y era lo que quería transmitir. Nosotros pasamos con mi madre un año horrible, en una especie de cautiverio, pero sin dejar de querer volar, que al final es lo que yo creo que salva a las aves. Aprenden a estar en cautiverio, aprenden a estar en una jaula, pero las ganas de seguir volando y de pensar que algún día volverán a volar, yo creo que es lo que las mantiene cuerdos dentro de sus jaulas. Muchas veces también me han preguntado por qué aves y no otro animal. Pues precisamente por lo de la libertad y precisamente mi obra es muy, muy animalista. Siempre defino todo con animales. Me siento mucho más identificada con los animales que con las personas, afortunadamente. Y bueno, en este caso, si hubiese elegido, por ejemplo, ratas, pues supongo que me hubiese quedado un discurso bastante más crítico y no era lo que buscaba para nada. Y bueno, a nivel también me preguntan técnica. El mayor reto fue pintar y dibujar sobre cajas de fármacos porque al final mi obra es lápiz sobre papel. Solo hago esa técnica. Es una técnica que me entusiasma, que me parece súper sincera porque nunca puedes tapar los errores y eso me parece precioso. Pero en el caso de dibujar en cajas como tal, pues además todas las cajas eran una sorpresa. Algunas eran cartón directamente y se me hizo realmente difícil dibujar en un material tan vasto. Pero bueno, también fue otro reto que puedo decir que he superado. Creo que no tiene que haber un límite de ilustración en el arte en general para que sea una expresión personal y que también pueda ser una reivindicación. En mi caso personal es verdad que yo como ilustradora trabajo muy poquito. No suelo hacer encargos de ilustración. Siempre me he movido en un terreno más de exposiciones con la galería que me representa, 6 más 1. Y es verdad que me da un formato más libre. Al final, como no es un encargo directo, es una obra que me puede permitir un espacio donde ser más yo y hablar en un territorio mucho más personal. Entonces, en mi caso sí que es una expresión personal y también de reivindicación. Un poco van de las manos. Al final, sí que el proceso creativo para mí es una forma de vida. Lo dije antes, como había un poco superado la enfermedad de mi madre. Y no sé qué sería de mí en el día de día si no pensase de forma creativa todo lo que me rodea y si no pusiese solución a las cosas de forma creativa. Al final esto es una decisión personal y eso se ve reflejado en todas las obras que hago. Tengo parte de Medicinas Metáfor también en el Museo de la Medicina de Iowa, que también resulta una exposición bastante interesante. Y por otro lado, con la galería 6 más 1 sí que estamos preparando un nuevo proyecto que empecé en el confinamiento, que queríamos que viese la luz en 2021, pero también es cuestión de ir viendo cómo estará el panorama. Yo estoy trabajando en ella, es un proyecto una vez más personal y esta vez sí, justo que me preguntaba, es más reivindicativo.